Llega un momento que tienes un negocio que te forzas a hacer recursos humanos, a ser barista, mesero, cocinero, a ser de todo. Así se cuenta. Y sí, a veces pobrecitos de los clientes que, bueno, la verdad es que aquí la cuestión del personal es muy complicado, muy, muy complicado. Yo creo que nada más aquí ya he sabido que en varios estados de la República, de hecho hasta en Estados Unidos también es todo un tema esto del personal. Pero no nos vamos por vencidos. Te digo que, bendito sea Dios, tengo ahí un angelito de la guarda que me dice, vamos Doc, con todo Doc, no se me raje Doc, y ahí va la Doc. Y de mesera y de lavaplatos y de barista y de todo, todo, todo. Y pues me gusta, pero pues lo que más me gusta es atender a la gente y darles su bienvenida y saber de ellos, conocerlos. Y bueno, ojalá y todos salieran de aquí con una sonrisa, con el gusto de volver a venir. Tuve familias o tengo familias completas, así que llegan y llegan un martes en la mañana y el jueves otra vez. Y el viernes vienen otra vez o vienen con otras personas. Y luego también procuro que cuando me dan una recomendación no la olvido. Por ejemplo, tengo ahí un clientecito, clientezote, con todo el respeto, que me dice, si tuvieras un sifón japonés, no me sacarías de tu cafetería. Pues ahí está, ahí está el sifón japonés, ahí está ya. Para él y para quien guste, ahí está ya su sifón japonés. No ha venido, pero ya está ahí. Y después, otro, tengo otro que también, que quería que sus salchichas fueran de pavo. Anotados, salchichas de pavo. Y ya, ay, amigo, ya tengo tus salchichas de pavo que querías. Y así, o sea, tengo que darles todo lo que ellos necesiten para que estén felices y estén contentos. Y si les hace daño la salchicha normal, pues se las doy de pavo, todos fueran como ellos. Increíble.